Sin acuerdo posible, el juego político entre demócratas y republicanos ganó en Washington a costa de incalculables consecuencias para la economía estadounidense y para los contribuyentes. Quiero ser muy claro aquí. Es absolutamente cierto que esto no va a precipitar la crisis de la que hablamos, sobre la falta de pago de la deuda estadounidense o el techo de esa deuda. No anticipo una gran crisis financiera, pero hay gente que va a resultar perjudicada. La economía no va a crecer tan rápido como debería. El desempleo no disminuirá tan rápido como debería. Y hay vidas humanas detrás de ello. Esto es real y no es necesario. Este es el problema. Ni siquiera con una reunión en la Casa Blanca horas antes de que entraran a operar los recortes indiscriminados, había grandes esperanzas de que se evitara la drástica medida de recortar en un 10% el presupuesto estadounidense. Como consecuencia de estos recortes indiscriminados, veremos el presupuesto recortado en más de 0.5%. Esto va a costarnos cerca de 750 mil puestos de trabajo en un momento donde debemos estar creando empleos más rápidamente. Entonces, cada vez que veamos una noticia en los próximos meses, hasta que el recorte esté en vigencia, sabemos que esa noticia económica hubiera podido ser mejor si el Congreso hubiera actuado. Y es que tras un corto y aparentemente intenso encuentro, el presidente de la Cámara hizo este anuncio. Yo dejé saber que la Cámara de Representantes va a actuar la próxima semana sobre la figura de resolución continua. Y esperamos que no tengamos que lidiar con la amenaza de cierre del gobierno el 27 de marzo mientras enfrentamos los recortes automáticos al mismo tiempo. Por esto, entre otras razones, muchos se preguntan incluso qué sentido tenía el encuentro de la Casa Blanca si los propios congresistas abandonaron Washington desde el jueves para disfrutar, en su mayoría, de un largo fin de semana en sus hogares. El hecho generó contrariedad entre los propios copartidarios, como lo expresó el republicano Lindsey Graham. Dios mío, si no podemos hacer algo mejor que esto, todos nosotros deberíamos ser despedidos. Yo no puedo expresar cuán disgustado estoy. Para mí esto es un liderazgo patético del presidente. Esto es un abandono de los principios republicanos. Tanto republicanos como demócratas se culpan por la falta de un acuerdo. Y seamos claros, nada de esto es necesario. Está sucediendo por la decisión que han tomado los republicanos en el Congreso. Nosotros no tenemos un problema de impuestos, tenemos un problema de gasto. Y es el momento de tomar esto en serio. La Casa Blanca asegura que los efectos del recorte no se verán inmediatamente, que en cambio serán paulatinos. Pero los impactos serán graves, como lo describen en sus áreas el secretario de Educación, Art Duncan, y la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano. Miles de profesores podrían perder sus trabajos. No creo que podamos mantener el mismo nivel de seguridad en todos los lugares del país. Algunos creen que si las consecuencias no se sienten inmediatamente, algo se podrá hacer para solucionar el impase. Pero otros, como los padres de estos niños, usuarios de un programa gubernamental de cuidado de sus menores, temen sufrir las consecuencias de lo que los legisladores hacen en Washington. Lina Correa, para La Voz de América.